¿El trámite de renda? Y acá me quise hacer dos preguntas. Este trámite en particular está conectado con otro trámite de renta, después de la definición de un poder. Así que lo primero que me pregunte es si tengo el certificado de institución de renta, le digo que sí, y sigo adelante. Y acá ya directamente me trae todos los requisitos que tengo que presentar para hacer esta distribución como proveedor del Estado, y acá abajo los pasos a seguir. Si miro, está la botoncilla, por ejemplo, en la contaduría tenemos que entrar a la documentación, acá me dice cuánto tiempo más o menos me va a llevar, los requisitos, la contaduría de matrícula profesional, la contaduría de matrícula colectiva, y una serie de comentarios largos que me cargaron, siento que hoy está en la hojita que se le ve la... ¿Qué rara? ¿Sí? Había en el padrón que se le ve la... Ah, bueno. ¿Cuál es el trámite? 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 Voy a entrar al mismo, pero le voy a decir que no tengo este certificado de renta. Entonces, ahora me pregunta, si tengo todos los impuestos al día. Lo voy a decir, lo voy a decir. Y acá me dice, para poder sacar un certificado de inscripción de renta, las cosas me tengo que llevarlas, los requisitos. Le voy a decir que tengo de arriba y que tengo que ir a ahí. Y ahora el camino es distinto. Me dice que tengo que entregar a dos puntos de una renta, bueno, completar formulario, una verificación de gente ahí, y la renta es a buscar el libro de la descorte y se le lanza en el curso de los grupos. Y, bueno, este quedó bueno. ¿Cuál es el barrio? Sí, puede ser por la información. Todo esto está saliendo de información que para me interesa el organismo, como paso de su trámite, requerce que esto es lo que habla de una mujer. Pero lo interesante es que, de acuerdo a mi situación, que en este caso estoy totalmente anónimo, eso significa que yo estoy respondiendo preguntas generales. ¿Tengo o no tengo deuda? ¿Tengo o no vivo en tal lugar? En la medida que yo me identifique digitalmente, el si tengo o no tengo deuda, no me pregunta. Va y se pica. Y me dice, como usted tiene deuda, va a tener que ir a renta. Y si no tengo deuda, me dice, ok, la idea con Sebastián, con la cual va a salir, queremos que saque el primero completo, lo que está colocando todo esto también, es que se puede escribir un proveedor sin tener que... Si estoy en condiciones, si estoy en línea, no tengo deuda más, yo tengo que poder ser proveedor con un botón. ¿Qué es lo que voy a poner? Mi cuido. O mi identidad digital que todavía no sé cómo va a ser. Y si estoy identificado digitalmente con el teléfono, entonces es un botón. Quiero ser proveedor. Y me tiene que llegar un mensaje que dice, solicitaciones, y usted ya es proveedor del tono. Su número es TAC. ¿Se entiende? Porque los sistemas están hablando y están cumpliendo las cosas que yo ahora tengo que ver y contarles a ver. Ahora, en el mundo anónimo, que también tiene que estar, porque hay gente que quiere saber la cita sin tener porqué, no está respondiendo a nada, desconfiar de todo, le va a hacer preguntas, y no respondiendo, vamos a tener la ruta que corresponde. Ahora lo que vamos a mostrar es un poquito la otra parte, la parte que les toca a los organismos cargar, y que ahora estamos trabajando en la simplificación, porque el ciudadano no va a cargar requisitos y fotocopia, va a cargar lo que está en el papelito que le da la policía, cuando dice, si usted quiere sacar esto, tiene que traer esto, 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 esto. Esa información es texto, y esa la puede cargar un ciudadano perfectamente. Así que ahora lo que estamos haciendo es recortando este producto que está acá, este aplicativo. Lástima que como esto no se acomoda, las lejitas van a ser muy chiquitas, y le vamos a agregar eso a la funcionalidad de la aplicación de web, para que el ciudadano pueda colaborar. Botón colaborar, y ahí digo lo que necesito. Bueno, acá, este es el administrador, cada organismo va a tener el suyo, nosotros acá lo tenemos todos, así que es genial, para que ustedes vean cómo está definido el de renta. un facilitador de inscripción en renta, tiene una discusión, acá se puede poner toda la ayuda, los links, las páginas, la lista larga que se veía en la otra, en el, en el, en el, en la contaduría, los pasos para seguir, yo la, que tengo, el alta en impresión que no es todo, y el libre deuda en impuestos. El libre deuda en impuestos es un I-recrito, este es el que va a tener mi DNI, va a ir a consultarlo directamente. Y acá, se le configura la, se le configura la pregunta que va a hacer, en cuanto a la gente, si tiene todo, no, si no, va, lo pregunta directamente, y trae la respuesta. Esto es algo que el otro día, también alguien lo preguntó, pero ahora es, bueno, claro, el organismo no define, si se identifica, si no se identifica, no, esos son los problemas de, de los servicios, el organismo es este, mi nivel de desarrollo es este, yo puedo dar I-recrito, etc, 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 Bueno, el que no se identifique, no va a poder tener requisitos, pero va a tener ese texto que está ahí de pregunta, que va a decir, ¿tiene deuda? Porque no lo puedo resolver electrónicamente, porque no sé quién sos, te hago la pregunta, y vos me respondo. Todos los Web Services, para que se den idea, todos los Web Services que están creados en las fuentes auténticas, pueden ser parametrizables a causa. Ustedes pueden ver el Web Services de libre deuda, de rentas, y como ir requisito, elegir los campos, como hacemos con la ispotocopia para hacer la imagen, ahora pueden elegir las variables, para programar dentro de su estructura, lo que quieren hacer con esa información. O sea, se pueden poner la lógica que quieran dentro de la herramienta. Bueno, este no tiene requisitos, pero este de alta, incluso, incluso sí tiene, y que eran las dos preguntas que me trataban. La tarde me entiendo a aparecer este tweet y abrió. Y ahora voy a entrar como contaduría, para ver si se definió. Esta está entrando varias veces, porque en realidad, tiene que identificarse como varios, acá estamos avisando la parte de auténticos y demás, pero el que está entrando es contaduría, el que está entrando es ventas. Porque esos son los que definen el trámite. A ver, acá se puede poner todo este texto, como traer los formularios, formularios, un link, a la página de la contaduría, y a los pasos a seguir. Entregar documentación, y todos los requisitos, la constancia de ejercicio, el marido, el formulario, obtener ejercicio en el reto. Este es el que llamábamos al otro, que nos está preguntando, en el del formulario, y en el de. La respuesta más o menos como otra cosa. O sea, esto que está llamando al otro, es eso que vimos, ese, ese marcontra que decíamos ya. Este organismo, le pide al otro organismo, que resuelva el problema, de lo que le falta. O la información que ya tiene el usuario. Entonces, lo que está haciendo esto, es creando un proceso dinámico, a partir de eventos, que se dan en función del perfil, de la persona que está, haciendo el trámite. Por lo tanto, si lo hace Alejandro, lo hago yo, la ruta va a ser distinta. Salvo que tengamos las mismas características, entonces, oh, desaparecieron. ¿Se lograron salir del...? Sí. ¿Va? Estábamos haciendo justamente, que ustedes lo que habrán cargado hoy. Y no podríamos tenerlos acá. Entonces, este es el juego. El juego es que cada organismo, vaya avanzando, y que la información de retroalimentación, que tengamos de la ciudadanía, no sirva para mejorar aquellas cosas, que están hablando mal, pero también para priorizar aquellos organismos que deberían agregar, porque el impacto sobre los trámites que están haciendo sería mayor. Este es el concepto de Big Data usado en los trámites de gobierno. Y, por supuesto, los servicios son reutilizables, por último milla, por lo cual se pueden poner en otros lados también. No tenemos idea de qué uso se le pueda. En la charla que tuvimos el sábado, por ejemplo, hay gente avanzada con los bots, le ayudan a, por voz, a guiar, y a alguien se le podría ocurrir que esto que estamos viendo acá, una persona no vidente lo podría estar escuchando, por ejemplo. No tener que andar diciendo, che, que dice que tengo que hacer. Entonces, pero todo eso se logra si lo último está liberado. Por eso es la última milla que está liberada, y cada organismo aporta los usos. más o menos ¿lo siguieron? Te perdiste toda la... los hiloques. Pero está todo grabado, así que no. ¿Cuándo es la dirección? A ver si alguien quiere... No pueden probar cualquier trámite, porque el único que está validado como trámite es el de ella. Es el de cargarlo. Pero rápidamente queremos que se sume el resto, porque ahora hay que hacer mapas. Esto es como tener un jeep sin mapas. Pero si tengo mapas y la gente colabora, y lo que estamos trabajando ahora es en habilitar rápidamente la colaboración. Porque hay muchos procesos, porque el organismo puede estar haciendo uso de su... de su trabajo, pero tú ves recibiendo información. Y fíjense que empezamos a hacer un hervidero de gente cambiando cosas. Es imposible administrar si no se administra solo, por así decirlo, ¿no? Porque ningún proceso pasa a ser estable. Y eso es lo que nos permite trabajar con la evolucionada. Ahora que se queden tranquilos se está corriendo la encarada en este momento. Para no tener problemas de energía aléctrica, y cosas que lo pusimos. Todavía no hay para discutir, simplemente ustedes están... para que la vean, e incluso si empiezan a cargar trámites puedan ver cómo la vería una persona. Pero ni bien tengamos una, como digo, una serie de mapas cargados, una serie de trámites interesantes, ahí la vamos a lanzar, o la vamos a lanzar por sectores, veremos cómo es el... Lo interesante es que aunque no haya integrabilidad, esto funciona igual. Y en todo ciudadano puede ser. Todo el trabajo puede ser hecho por los ciudadanos. En un mundo, en un Estado que no colabore para nada, el ciudadano puede colaborar con otro para lograr que esta información se funcione. Y tenemos los casos mixtos, y tenemos el caso de Eugen, que esperemos que se suban muchos, y logremos que esta base de conocimiento de cómo se hacen cosas acá, que no es estática, repito, porque eso es muy importante, esto es dinámicamente administrado por cada una de las partes, que se pueda poner en marcha. Bien. ¿Preguntas? ¿Están tratando de entrar y no entran? ¿Están tratando de entrar? ¿Están tratando de entrar? Así vemos si aguanta 100 personas. No, pero sí. Hablaste de una de los pilares. De una de las pilares. Sí. Y no, el tema de seguridad transversal, ¿no? Todo. Todo esto no es seguro, es el tipo de seguridad. No estaba enumerado como final, pero... No, no, no. Es que la estructura de integración, la estructura de integridad se dedica a eso. O sea, lo que hace Electifrog, que estaba funcionando ahí, es que todos los datos, todos estos datos que estamos hablando que circulan, van a estar firmados e ingestados. Eso es lo que ahora se llama blockchain, cadena de bloques. No hay forma de adulterar. Por eso es que creemos que la guía, la guía, o sea, lo que el organismo dice, estos son los pasos, también esté firmado e ingestado. Y si alguien me dice, el organismo me dijo que no era así, yo voy al organismo y le digo, estás atacando, estás haciendo, estás jugando sucio, porque vos firmaste que era así, vos tenés todo el poder para cambiarlo instantáneamente. Porque esto es recalculando. O sea, si yo salí a la mañana y el organismo a las 10 de la mañana cambió la regla de juego, yo recalculo, recalculando. Es como cuando voy andando en el auto y me aparece un piquete y digo, bueno, recalculando. Este es el concepto. Por eso, la solución que estamos encontrando es que el proceso que está entre los organismos sea totalmente dinámico y personalizado. Porque si no, esto de un tránsito le ajusta a todos y siempre tenemos alguno que le duele esa parte. Pero la seguridad está ahí, pero la seguridad. A ver, esperamos un par de acá. Esto es lo que ya lo conocen, que es la estructura de la integridad de los distintos temas, el referencial. Estas son las piecitas que vimos antes donde estamos agregando las piecitas. porque es un par de acá, Para tantas piecitas la tenemos que regar. Esto es lo que se hizo a partir del año 2017. Ya Salud y las clínicas privadas están trabajando con este robo. Y ahora la vamos a poner en catastro y se la va a poner en el IPBU y todos aquellos que tenían la fuente auténtica van a empezar a tener la fuente auténtica. que es una pieza que cambiamos. Esto muestra la validez del modelo. ¿Por qué? Porque con muy poco esfuerzo algo que estaba hecho acá con una serie de Facebook y con la universidad y que seguía con la seguridad y todo, vino algo mejor y lo reemplazamos y no tiene impacto o muy poco impacto en el resto. Y ahí están donde está la seguridad. La seguridad que la seguridad es la confianza en que nadie me va a cambiar ni me va a engañar. Está en todos los niveles. La primera la tenemos en el blockchain que es el X-Row, perdón. Es el que todo dato que se transfiere entre un organismo y otro está firmado y descriptado y queda registrado en el tiempo con lo cual alguien puede decir tal día tal hora que puedan maestrar. Los procesos que son las cadenas de circuitos que se generan. Ahí hay el workflow que ya lo están haciendo. Y el concepto de contacto inteligente que es yo decido que si ya pasa esto pasa esto y si se dan las condiciones yo no tengo que hacer ningún dedo ninguna verificación todo ese dicho. Y eso tiene que quedar hoy en día se están desarrollando muchísimas plataformas justamente para blockchain y bueno y hay distintas alternativas para hacer. Así que la seguridad está presente en todos los niveles. Nadie va a engañar a nadie y si alguien le engaña va a quedar esto. no se preocupen por eso y repito hasta estamos llegando a que los datos del ciudadano que van a circular para darle tranquilidad al ciudadano es una aplicación que trabaja contra n servidores en realidad contra todos los organismos. Es lo mismo lo mismo este concepto yo estuviera bien claro es lo mismo que está haciendo la persona cuando empieza a ir de un organismo al otro o de una página web a la otra nada más que yo por un sistema. esa es la única diferencia por eso esto de la navegación pasa a ser tan importante porque es el que más ahorro de tiempo porque aunque todo sea espectacular me tengo que gastar un tiempo para averiguar qué tan espectacular es y esto directamente me dice esto es espectacular te lo di así que la idea es que realmente colabore con el modelo con todo lo que se está haciendo con todo lo que se realmente está trabajando y rápidamente tengamos visibilidad de dónde tenemos que poner de dónde es más importante trabajar así que bueno preguntas más y espero ahora que quienes se van a anotar en la lista que tienen con esta ahí que aquí les vamos a poner agregar los servicios para que empiecen a cargar lo que hizo la Contraduría o sea cargar todos los tránsitos si bien Contraduría lo cargó todavía en el servidor de Canadá ahora este servidor se empieza a completar en cada fuente auténtica se le agregan estos servicios como una pieza no veo demasiado de uno bueno no levante la mano a ver si al revés viste por la negativa por ahí bueno esto es lo que queríamos contarles hicimos bastante rápido vamos a tener novedades pronto con los adultos mayores y esperamos que todos los que están acá saquen fotos allá de quién está porque la policía queremos que puedan también participar y que sea que aunque los trámites sigan exactamente igual ya no tengo que ni siquiera preguntarle a alguien qué es lo que tengo que hacer o tengo que ir allá y después hago el trámite porque está simple pero sí tenía que tener un papelito y no lo traje porque no sabía y se lo aborra siempre va a impactar ahorrando bien lo que buscamos también en este caso es medirlo así que lo que vamos a hacer a partir de ahora es que cada caso que vamos a ir resolviendo vamos a tratar de medir de la mejor manera posible el tiempo que ahorra que se va a hacer Gracias. Estos son los web services, estas preguntas y consultas en línea que se están produciendo en este momento. Como ven, a pesar de que todo está digitalizado allá, normalmente no se pueden casar, ni divorciar, ni comprar una casa. Toda la información de los sistemas se está haciendo de forma transparente. O sea, nadie hace prácticamente nada. Para que se den idea de lo que hace hacer las cosas bien, hay 1.500 servicios nada más. 1.500 servicios, web services han hecho. No hay muchos. Hay 891 instituciones, 656 son del sector público, hay 52.000 sistemas dialogando. Y ellos, bueno, la tecnología a la que se les ocurre está en juego, y ellos hacen un análisis muy simple. Cuando del otro lado de este mecanismo hay una persona, dice que alguien tiene que entrar a una pastillita o una herramienta digital, dice, con esta posibilidad de que se conecte con todo, le estoy ahorrando y que se conectó con otro. O sea, no que entre un organismo y me quede ahí. No que entre un organismo para responder mi pregunta, puedo ir a otro. No, eso ahorra 15 minutos. Y el 5%, solamente el 5% de todos esos 12 millones, 12 millones, el día 13, es casi un millón por día que están moviendo, de datos, de servicios, ese 5% de todos los millones que hacen en el año, les permite un ahorro de 220 años hombre en lo que es la gestión del Estado. Esa es la forma en que yo lo mido. La idea de la otra es ver si podemos caso por caso ir, la manera que no nos cansemos, digamos, al listo, vamos a los distintos, pero sí, vamos a tratar de medir para ver el impacto que tiene cada uno. Esto está en línea y está permanentemente funcionando. Bueno, ya hace 15 años que esto no se para. Se paró dos días en realidad, falso, ¿está bien? Se paró dos días en el 2007 cuando fue atacado por unos cursos sin chinos, pero básicamente hace 15 años que está funcionando. Y esto es la comunicación segura de datos. Bueno. Listo. Anótense los que quieran y les vamos a ir viendo y trabajando. Lo mismo, como decía la gente de adultos mayores, también es bueno focalizar un grupo para que este grupo pueda tener todos los trámites que necesiten alrededor. No lo hagamos a nadie, es un servicio completo. Piena rica.